Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Jacob, funciona de acuerdo a nuestra fe y obediencia. Está bien, de acuerdo. Muy bien, padre. Ya sea alimentos, ya sea la tierra prometida. ¡Miren! ¡Tierra! La tierra prometida. Al fin. La tierra prometida. La tierra prometida. Gracias por ver el video.